FIDELIDAD PARA HOY LA TELARAÑA QUE NO CRECIÓ Hola, mi nombre es Sarai Echeverri, soy egresada del Colegio CEA Cámbulos, asisto a la Iglesia de Manuel en Cali, soy adventista de nacimiento y en el año 2022, en marzo, fui agnosticada con una malformación arteriovenosa cerebral Mi nombre es Paula García, soy la mamá de Sarai En el año 2022 llevamos a Sarai a un control de lentes, ella usa lentes desde los 6 años y se decidió hacerlo de forma particular Cuando fuimos donde la oftalmología del doctor Noé Rodríguez, él hizo un examen profundo a la niña y nos dio ese papel para que fuéramos a la clínica oftalmológica Pues al principio no pensé que fuera tan grave, pensaba que era algo por la condición que ella lleva ya muchos años usando gafas A medida que ya nos remitieron urgencias y fueron saliendo diagnósticos, comencé a ver que era delicada la situación El neurocirujano nos dice que Sarai tiene una malformación arteriovenosa en el tallo cerebral Esto que es, eso es como una telaraña que va invadiendo el cerebro y puede causar limitaciones físicas o hasta la muerte Por estar en el tallo cerebral, era más grave aún Sarai nació con esto y Dios ha sido maravilloso porque la ha sostenido Cuando yo fui diagnosticada la verdad sentí demasiado miedo porque era algo demasiado grave Y siempre que me decían, que yo preguntaba, bueno, ¿es tan grave? No lo creo Pero los doctores me decían, no, ya, yo creo que ya hasta ahí Y la verdad yo sí sentí demasiado miedo, también por mis padres y todo Pero pues siento que hasta este momento Dios me ha sostenido y me seguirá sosteniendo Los médicos me explican que deben empezar a tomar decisiones y empiezan con una embolización cerebral Una cirugía de alto riesgo donde me dicen que Donde hagan un mal procedimiento Sarai puede quedarse en esa cirugía Fue muy impactante para mí Yo inmediatamente Nunca me quedé delante de ella Pero fui a un baño Y le oré a Dios Y le dije Le dije que pues él sabía Él sabía el futuro Y su voluntad era Que ella no estuviera Porque iba a perder su salvación Que me diera fuerza porque se me iba a partir el alma Cada cirugía era difícil Ver la puerta pequeña que se abriera A ver quién se asomaba A llamarnos a nosotros Es inquietante Pero Dios nos dio fortaleza A mi esposa le dio mucha fortaleza La tranquilidad de mi hija Sarai pasó este proceso Tuvo tres intervenciones Y gracias a Dios Él intervino En todo tiempo Con los médicos Con los auxiliares Porque Siempre cada salida De ese quirófano Era una victoria Una victoria Y para una gloria de Dios Ya Sarai pudo lograr Lo que para los Para el hombre Para los médicos Era imposible Que era su grado Su viaje Era Ellos me decían No, ya no termina Este año Pero Definitivamente Dios tiene grandes cosas Para mi hija Y aquí estamos En este momento Agradecidos Porque Ya terminó este proceso En este momento Yo la verdad Me siento muy agradecida Con Dios Porque El año El año pasado Que me diagnosticaron Lo que yo tuve Fue el año En el que Me iba a graduar Grado 11 Y fue algo Muy duro Porque Pasar el colegio Graduación Excursión Pensé que me lo iba a perder Porque el panorama Era muy incierto Pero La verdad Le agradezco mucho A Dios Porque Pude superar Todo eso Pude graduarme Y pude ir a mi excursión Y la verdad Estoy muy contenta Por eso Y le agradezco A Dios Cada día de mi vida Ser fieles a Dios Ser fieles a Dios En nuestros tesoros Tiempo Templo Y talentos Es lo mejor Dios siempre se manifiesta De manera poderosa Bendiciéndonos Grandemente Por eso Por eso Por eso la familia Echeverry García Los invita a tener Una Fidelidad Para hoy Y ahora Les invito A participar En este momento Especial De adoración A través De los diezmos Y las ofrendas Porque Dios Ya te bendijo ¡Gracias!